For all the moms in the world, para todas las madres del mundo. For all the moms in the world, para todas las madres del mundo. Que si yo pudiera construirle un castillo, en esta tierra terrenal, yo lo hiciera, yo lo hiciera. De que manera madre te podría pagar. De que manera madre te podría construirle un castillo. In this lifetime, I would do it without a doubt, right away, I would do it without thinking it twice. De que manera madre te podría ser así. Querida madre, soy su preciosa flor Si lo soy, perdóneme si alguna vez dije una o dos palabras Fuera de lugar, sin intención, mi querida madre, mi adorada madre Usted es una bendición Just think about this, she was up when I cried If she didn't have the strength, she was ready to find it out of somewhere She was always ready to help out so quickly Slow down my tears and my cry Dear mother, this is your song Please forgive me if I said the wrong word And I made you cry My mama, your blessing from the sky Mi madre, usted es una bendición 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 Gracias por ver el video.